La diócesis de San Cidro del General dio a conocer que a partir de este sábado 15 de agosto se permitirá el ingreso de personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de los niños menores de 12 años. Así lo informaron en un comunicado firmado por el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero, donde indican que se tomó la decisión luego de terminada la reunión de obispos de Costa Rica. Eso sí, indica que se tiene igualmente que seguir con todos los protocolos establecidos y que si alguna persona que presente algún síntoma de gripe es mejor que no asista. Recordemos que se permite el ingreso de la población a las eucaristías desde mediados de junio, pero esta población como los adultos mayores, los menores de 12 años y las personas con discapacidad no podían por ser vulnerables ante el COVID-19. Ahora los obispos indican que se tomarán todas las medidas pertinentes, además que tras la posible participación de más personas en las eucaristías, se analizará la posibilidad de incrementar la cantidad de misas que se celebren y también que más filiales puedan unirse. Eso sí, aclaran que una filial que no tenga la autorización no puede abrir sus puertas, por lo que piden realizar las gestiones pertinentes ante la curia diocesana para que sea analizado y se pueda aprobar por parte del Ministerio de Salud. Gracias por ver el video.